Te voy a hacer, eso es una primicia, todavía no sale el disco que vamos a sacar que se llama Gracias por Querer y ya tenemos haciendo el otro disco con Armando Manzanero, tenemos un tema ya de él, ya, que ya está en el disco entonces trabajamos tanto que cuando sale el disco, ok ya hicimos este, pero estamos poniendo ya el otro tenemos una cultura de trabajo y que es muy importante porque de repente la gente cuando llega a ser como famoso, se puede decir, se pone a descansar y a nosotros al revés, el señor nos pone a trabajar más y bueno, el equipo, que son muchas gentes, Fernando, el manager y la gente que está de nosotros nosotros tenemos que estar mentalizados siempre para trabajar